La verdad es que sí, ¿no? Sobre todo en las orquestas donde hay menos actividad, menos competencia, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar que la actividad musical ha subido. Entonces Jalapa, si tú recuerdas Jalapa, hace algunos años pues no había tantos músicos como hoy y tan buenos. Entonces un rector, el doctor Bravo Garzón, se dio a la tarea de ir a buscar maestros a Polonia, a Estados Unidos, a otros lugares de Europa. Y bueno, los maestros vinieron y bueno, muchos de mis maestros fueron polacos. Bueno, son porque todavía viven, ¿no? Pero sí, seguramente que hay muchos búlgaros, muchos rusos. Y bueno, creo que por una parte también como que hace que el mexicano también pues vaya subiendo el nivel, ¿no? No habría un nivel alto sin también la presencia de los maestros que han venido, que no todos, pero muchos son muy profesionales, ¿no? Y realmente nos han entregado mucho de... Claro, había muchos polacos en la orquesta, ahora quedan tres nada más. Y ellos, yo llevo mucho con un maestro polaco que ya tiene, ¿cuántos? Creo que 80. No me acuerdo cuántos años tiene. El maestro Seninger tiene 83, ¿no? Pero bueno, la comunidad polaca llegaron a ser, no sé, como 15 o en la orquesta. Entonces fue una comunidad bastante grande y bueno, pues hasta hubo un grupo que se llamaba Grupo Polonia, ¿no? Que también era con polacos y con esposas de los maestros, ¿no? Entonces es genial y yo creo que es normal, sobre todo en el ámbito musical, también hay muchos mexicanos afuera, en otros países triunfando, ¿no? Y también hay muchos músicos talentosos que están en otros lados y también la sufren, igual que los extranjeros la sufren aquí, ¿no? Entonces creo que en parte la actividad musical está muy globalizada. Entonces creo que es normal y es muy esperable que un extranjero venga a audicionar.